hola qué tal bienvenidos otra vez a su canal la receta de la abuelita y hoy vamos a preparar este delicioso caldo de mariscos que sé que les va a super encantar acá tenemos cómo se está sirviendo para que vean cómo nos va a quedar en este vídeo vamos a ver paso a paso todo lo que vamos a hacer para hacer este delicioso caldo yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un caldo vayan al mercado que es a donde va a estar más fresco y es a donde va a estar más económico acá estamos en el centro de puebla en la 16 poniente en frente del mercado de 5 de mayo y pueden ver aquí los precios del camarón por ejemplo está en 130 el más grande si se van a los centros comerciales está arriba de 350 pesos entonces con 400 pesitos van a poder hacer este manjar les van a salir más o menos unos 15 porciones bien servidas entonces si tienen la oportunidad de ir vayan al mercado donde está más fresco acá tenemos un kilo de camarón de preferencia si lo pueden conseguir con casca con cascara y con cabeza mejor ya más adelante les digo porque tenemos aquí medio kilo de pulpo pescado que ya está cocido así ya lo venden ahí donde venden los mariscos vale si no lo encuentran cocido lo pueden ustedes cocer lo pican lo ponen cinco minutos en agua hirviendo lo cuelan y está listo tenemos acá un kilo de pescado este se llama ventrecha es el que nos gusta ponerle al caldo pero le pueden poner el que ustedes gusten vale un kilo de pescado tenemos aquí unas jaivas estas van a ser a su gusto la que ustedes le quieran poner a mucha gente le gusta comérsela a mucha gente no porque batallan mucho en estarlo limpiando pero sin dudar esto le da muy buen sabor al caldo ya por último tenemos las almejas yo las metí en el refrigerador con hielo porque de esa manera se les van a conservar ustedes nada más los avientan ahí en el refrigerador al siguiente día ya no van a servir se van a abrir todas y van a empezar a oler feo entonces nosotros por eso ayer que llegamos del centro las pusimos en el refrigerador con hielo tapadas y estos ya les pueden aguantar así un buen tiempo vale de pescado eso sería todo de verdura amigos acá tenemos papas y zanahorias las cuales vamos a pelar y las vamos a picar también vamos a ocupar unos seis jitomates más una cebolla que anda por ahí para hacer nuestra salsa que va a ser la que le va a dar el sabor al caldo tenemos estos ingredientes se los voy a decir son tres jitomates dos tomates si no encuentran tomates no hay problema simplemente que el tomate verde sirve para darle la acidez al jitomate por eso se le pone tenemos dos dientes de ajo dos chiles potles unos 10 a 12 chiles de árbol que son estos chiquitos pero sin duda son muy picosos y yo a veces le pongo más pero luego terminan vienen picados todos y ya luego ya nos quieren comer el caldo por eso ahora le baje a la mitad y nada más son unos 12 de chile guajillo que viene siendo este que es el que conocen como ancho unas cinco piezas de especias amigos vamos a ocupar unas hojas de laurel unas ocho una cucharadita de orégano y un poquito de tomillo ya sea en polvo como este o ya sea entero como el orégano como lo tengan ustedes y vamos a necesitar como siempre sal y un poco de aceite lo primero que vamos a preparar va a ser la salsa especial que le vamos a poner este caldo ya tengo aquí los chiles todos los chiles este los estos guajillos ya están desvenados ya les quitamos la semilla ya medio también los enjuagamos porque a veces está en harta tierra vamos a agregar los dos dientes de ajo los jitomates y el tomate todo lo que estaba en el platito aquí lo vamos a agregar y lo vamos a poner a hervir hasta que esté suavecito el jitomate sale no va a tomar mucho tiempo entonces le voy a prender lo que viene siendo el pulpo no le vamos a hacer absolutamente nada ya viene listo el pescado solamente le vamos a dar una remojada y lo que es el camarón este si lo vamos a lavar este ya de ustedes va a depender si lo quieren pelar o no si lo quieren pelar lo que les sugiero es que la cascara la pongan en un pedacito de de manta de cielo para que suelte todo su sabor porque de hecho todo el sabor está en la cabeza y en la cascara entonces en lo que va a pasar que si lo tiran no va a estar bueno el caldo entonces de preferencia si lo quieren pelar pelenlo bien y la que la cascara de la cabeza lo lo meten al caldo como si fuera parte de y más adelante lo retiran lo pueden meter en un pedacito de tela o en una algo donde lo puedan meter para que más adelante lo retiren y no vayan a quedar cascaras de nada en el caldo yo regularmente siempre lo he hecho así lo único que le quito es la tripita que ahorita le voy a quitar este porque porque me gusta hacerlo así porque si ustedes lo echan así entero les va a aguantar mucho más la cocción lo pueden coser cinco o diez minutos y no se sobre coce de hecho si ustedes quieren al siguiente día vuelven a hervir el caldo y no le pasa nada pero si ustedes lo meten ahora sí que sin la cascara el camarón solamente se debe de cocinar tres minutos máximo cuatro y se retira porque si no luego se hace como gomoso y ya luego ya no está bueno por ese motivo yo lo que hago es dejarlo así para que no este se nos echa a perder fácilmente o se nos pase de cocción pero ahora sí que ya como ustedes lo quieren hacer es a su gusto bueno aquí tenemos a don Manuel que él es el que nos va a ilustrar como se deben de limpiar las bueno ahí va verdad? si bueno aquí este esto que está acá lo vamos a levantar vamos a poner esto, esta mano que es la que, a ver tu mano bueno es que se la arrancó pero esto, ahí está así y levantamos y esto es lo que se le quita esto, se enjuaga, se enjuaga un poquito a ver, ahí está bueno y así nos tiene que quedar limpiecita y esto está lista para el caldito ahí va otra y si huele algo feo eh? cuando le quitan eso pero es parte de... bueno es que, si huele poquito pero es lo menos, poco menos, ven aquí lo estoy enjuagando y ya, bueno esto ya está hirviendo lo voy a dejar nada más unos 10 minutos hasta que esté cocido el tomate y le voy a apagar bueno pues el camarón también, este lo que si le vamos a quitar es la tripita a donde tiene toda la suciedad y van a decir como le van a quitar sin pelarlo, bueno pues así se le busca el lugar uno de donde comienza la colita, uno, dos, tres, clavan un palillo y sacan y mire y ahí sale completa y eso ya lo van tirando, esto lo van tirando, pero pues hay personas que ni se la quitan en realidad casi en los lugares donde van a comer no lo hacen entonces, pues ya es cuestión de ustedes si le quieren dejar o le quieren quitar bueno lo que son las papas y las zanahorias se van a pelar y después también se van a picar por supuesto en trozos no muy grandes para que se cocinen rápido no tarden mucho tiempo la zanahoria de preferencia sesgadita para que se vea bonita, el jitomate lo vamos a picar en cuadritos chiquitos y la cebolla también va a ir finamente picada y eso lo vamos a reservar para guisarlo más adelante, ya lo último que nos queda es lavar muy muy bien con un cepillo las almejas si traen bastante tierrita aquí si van a tener mucha paciencia para lavarlas para que no tengan tierra vale? bueno amigos pues ya casi todo está listo, las verduras ya están picadas, el jitomate, la cebolla, todos los mariscos ya están limpios, lavados acá tenemos lo de la salsa que ahorita lo voy a licuar así como está con la misma agua que de los chiles, voy a colocar esto en la licuadora con poca agua, la verdad es que no necesito que tenga mucha, lo único que quiera es que se licue muy bien bueno como pueden ver aquí tengo esta pequeña olla que voy a usar para esto, tienen que usar una olla que más o menos crean que va a caber todo, le voy a poner un poco de aceite, como ven ya quedó bien licuado el chilito que le vamos a agregar si no quieren que quede muy picoso, échele muy poquito de árbol y con eso no va a quedar nada picoso bueno, ya que este caliente su aceite, vamos a dorar lo que es la cebolla picada tengo prendidas las 2 parrillas, para que esto caliente rápido y no se vaya a cabrar mucho, pero ya que se doró un poco la cebolla, ahora añadimos el jitomate esto lo vamos a dorar así por unos 5 a 10 minutitos, hasta que el jitomate ya esté un poco más cortino bueno, ya pasaron 5 minutos y ahora le voy a agregar lo que es lo que licuamos de una vez todo lo que es la cebolla y el tomate, después se van a desaparecer casi mucho, lo voy a hacer nada de trozos, lo voy a comenzar a sazonar poco a poco, para que después no se le añada mucha sal entonces aquí lo voy a dejar 5 minutos y ahorita agrego, bueno pues así se ve esto y ahorita lo que voy a hacer es que le voy a añadir agua más o menos en la mitad, esa ya va a ser toda el agua que se le va agregar bueno miren así va quedando, como ven se va viendo bien, de una vez ya que está frío todo, pues le voy a añadir las verduras, la papa y la zanahoria también de una vez le voy a añadir sal, más o menos ahorita le voy a poner 2 cucharadas y ya iremos viendo lo que nos pida más adelante lo voy a tapar para que comience a hervir rápido, porque si tenemos que tener el agua bien caliente para añadir el pescado ya comience a hervir, ahorita lo que vamos a esperar es que las verduras estén cocidas, porque una vez que ya le añadamos el pescado no, no, no tarda mucho en cocinarse entonces ya que estén suavecitas las verduras, ya le añadimos el pescado, lo voy a tapar y así lo voy a dejar a fuego alto para que cocinen rápido bueno todas las verduras ya están cocidas, ya las merece, de hecho no les tomo mucho tiempo, 5 minutos y ya están, como no están muy grandes y muy gruesas ya en este punto si ya le podemos añadir todo el marisco, porque lo que queremos es que se cocine rápido y si está muy frío, pues como que a veces se deshace el pescado entonces lo que quieren es que esté bien, bien caliente el agua y ya le vamos a añadir todo, ¿vale? no importa el orden, en realidad casi todo tarda el mismo tiempo en cocinarse si estuvieran añadiendo solamente las cascaritas, pues se añaden en una telita o en algo para que después más adelante la retiren, pero como esto lleva bastante variedad, por eso se decidió de ponerlo entero el tomaron este sin pelar, ahora tenemos los camaroncitos, si se preguntan más o menos lo que me gaste para hacer este manjar, pues como 400 pesos pero si van a salir casi unos 15 o 20 platitos, yo creo como 15 o 20 platitos, también se va a añadir el pulpo este y lo que nos faltó que vienen siendo las especias que tenemos acá, el orégano, el laurel, el tomillo, si hay alguna otra que ustedes me gustan, lo pueden añadir y las bufaitas son las almejas, éstas están aquí todas cerraditas, significa que todas, todas están en buen estado, ya cuando están abiertas y ya huelen feo, ya no sirven, por eso se traten de conservarlas en hielo, la mayor cantidad de tiempo posible y lavarlas muy bien tienen mucha tierra, lo voy a probar nada más de sal al último ahorita, voy a ver que tal le falta, ahorita es cuando los camarones y todos los mariscos van a empezar a absorber el sabor del chile y de la sal, entonces este es un buen momento para sazonarlo le falta, le falta un poco, voy a añadir, es que como es bastante agua, pues si se va a llevar, pues bastante sal, si nada más estuvieran utilizando un camarón, añadan de camarón seco para que le de sabor, eso es si fuera puro camarón, pero como estamos utilizando bastante variedad de marisco, no es necesario, también hay personas que le ponen el cubito ese de nor camarón, pero a mi, a mi me gusta emitirlo lo más que pueda, entonces ya que está bien sazonado, lo vamos a tomar, tapar, lo vamos a dejar ahí 5 minutos y ya va a estar listo, ya pasaron los 5 minutitos y esto ya está listo, ya lo voy a apagar, despues. El pescado, como que me faltó un poquito, pero ahorita con el calor del agua, se va a cocer, les voy a hacer un acercamiento, para que lo vean todos, para que le den like, lo compartan, para que otras personas puedan encontrar estos videos, las almegas ya una vez abiertas, significa que ya están, miren ya se abrieron, acá hay una, el pescado ya está, es muy blandito, prácticamente todo se va a cocer a la vez y en este punto ya lo podemos apagar, bueno pues le cedo a don Manuel los derechos aquí de la olla, porque a él le gusta servirse, es una de las cosas que le gusta, porque dice que así sirve lo que le gusta, cuando comemos y es que no lo saben, ella casi nunca, nunca me sirve, bueno así me sirve, pero, pero no para servir, pero no para esto, porque a mí me gusta servirme de lo que, bueno, casi lo que yo me voy a comer o, o el tanto que yo quiero, por eso es que a mí siempre me gusta servirme, mucha gente me critica por eso, aunque no lo crean, pero bueno yo soy feliz, miren como este pues ya va a ser mi platito, ahorita ya me sirvo el mío y ya lo probamos, sale? bueno ahí quedó, bueno pues finalmente ya está el caldito de marisco, listo y yo voy a hacer una excepción, porque los que me conocen saben que no me gusta el marisco, pero voy a probar, vale? yo, o limón para mí, yo esto si le voy a echar limón, hay personas que lo comen con cebolla, cilantro picado, eso ya está a su gusto, como lo quieran servir aquí, yo lo sirvo así, sale? vale? y bueno vamos a probarlo, yo ya lo probé porque estuve sazonándolo, pero mmmm, voy a probarlo un poquito de pescado, buenisimo, y yo me voy a comer una almeja, mmmm! tiene huesito, pero si está bueno, ahí poco a poco tenemos que probar, verdad? A ver Manuel, a ti que todo el mundo te cree, que opinas? Que está buenísimo, hemos ido de repente hacia lugares a comer y dice que no está bueno, y no, la verdad es que no me gusta, como no sé si vieron que Jessica estuvo mostrando como el paso a paso de hacer este rico caldo y nosotros limpiamos el camarón, y bueno es una de las cosas que no me gusta cuando salgo a comer a otro lado, que el camarón le dejan la tripita, que es muy fácil de quitarle, pero ellos evitan ese paso, bueno pero fuera de todo eso le quedó riquísimo Ligerala Alejandro, de un cero al diez? No pues un diez, nos pasa que a mi me gusta mucho todo esto, de verdad prepárenlo en casa, no se van a arrepentir de nada, y sus esposos o su pareja les va a agradecer El Manuel es el que se sienta y hace aquí su ritual, empiezo a estar comiéndose de todo, pelando el camaroncito, y de todo lo que tiene el caldo, y bueno amigos esperemos que les haya gustado, ya saben que si nos quieren apoyar, denle like, compartanlo, y nos vemos hasta la próxima, adiós! ¡Gracias!